Música ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Reporte Federal, este día lunes 6 de julio ya con el mate preparado, listos para compartir las cortadas de los diarios más importantes del país en compañía de Juan Manuel Robledo, buen día Buen día Marcel, gusto saludarte a vos y a todo nuestro distinguido público en este día muy frío donde ha caído helada y en este momento en Pilar la temperatura es de 3 grados para hoy se espera una máxima de 3 grados, así que de 13 grados así que nos adentramos ya a las portadas de los principales periódicos de nuestro país Sí señor, antes le voy a comentar que hoy es el día fundacional de la provincia de Córdoba en 1573 Jerónimo Luis de Cabrera fundaba la provincia de Córdoba así que saludo para todos los cordobeses Muy bien Vamos con los diarios locales, el diario regional de Pilar edición a empresa que como bien es sabido no tiene edición los días lunes pero sí la del domingo, en nota principal ya funciona un nuevo centro de testeo con presidente Derqui, lo inauguró ayer el intendente, atiende la demanda espontánea de los vecinos en el primer día ya se realizaron más de 50 disopados entre comillas tenemos que estar más atentos que nunca lanzó a Chaval, una foto también que acompaña esta nota principal nota al margen, 14 casos se registraron ayer llegando a 602 hubo otro fallecido aquí en la ciudad de Pilar otra noticia, cuestan hasta 7.500 pesos los análisis de COVID-19 en hospitales y laboratorios privados del distrito ya llegando a la parte inferior del diario cayó una banda que robó en un country casas y comercios, operaba en Lago Marcino Delviso y Manuel Alberti hay 6 detenidos, entre ellos 2 menores secuestraron armas hubo un fuerte despliegue policial y también acompaña una fotografía dos pequeñas notas más también en la portada del diario regional de Pilar Valentina Cenere brilló en la vuelta de las chicas del cable por Netflix y 35 años de la muerte la tumba de Tibor Gordon sigue siendo la más venerada a este vecino que ha tenido Villa Astolfi o que era conocido como Kilómetro una especie de sanador con muchísimos adeptos es lo que refleja el diario regional de Pilar del domingo 5 de julio bueno, le digo alguno de los efemérides para el día de hoy también en 1906, nace en Yaguareté, Corán, Corrientes Osvaldo Sosa Cordero músico, poeta, compositor y en 1935 nacía en Nottinger, Córdoba el locutor y presentador Julio Márviz polémico este locutor que hizo tanto por el folclore muy bien ya paso a dos diarios íntegramente digitales de la ciudad de Pilar tanto el diario resumen como Pilar de Todos el Pilar de Todos el diario digital de Pilar ha elegido como principales noticias detenidos por hacer un asado y jugar al fútbol en medio de la cuarentena un título acompañado obviamente por una fotografía a Chaval sobre la suba de contagios de COVID tenemos que cuidarnos más que nunca entre comillas ya en el ámbito de salud nacional ascienden a 77.815 los contagiados de COVID en el país también de salud por otro lado en otra noticia ya son 670 los afectados por COVID-19 en Pilar desde el inicio de la pandemia la mayoría de las notas están reflejadas obviamente por esta cuarentena 109 días que ya nos lleva encerrados cuidándonos en esta precisa cuarentena cierran un mayorista por dos casos de COVID positivos y como habíamos mencionado en el diario regional de Pilar inauguran un nuevo centro de testeo rápido COVID-19 en la localidad de Presidente en el diario resumen también la noticia que hemos comentado desde muy temprano con Marcelo pero en off Villarrosa 10 mujeres detenidas por violar el aislamiento para jugar al fútbol se ve una foto donde está llegando la policía para detenerlas otra noticia Chaval inauguró el centro de testeo COVID-19 en Derqui y otra nota más pequeña Nuevo fallecido por coronavirus en Pilar es lo que refleja muy bien el diario resumen diario digital que tiene además su su diario impreso semanario aquí en la ciudad de Pilar estas son las principales noticias que reflejan las portadas de los diarios bueno a nivel nacional este la portada de Clarín dice que bueno creen que el ex secretario de Cristina fue torturado y que hay plata detrás del crimen por lo que leí ayer la autopsia determinó que fue asfixiado arriba dice Barça respiró ganó 4-1 de visitante a Villarreal y se mantiene a 4 puntos de distancia de Real Madrid en Londres dice abrieron los pubs y explotó se ve una foto llenísima de gente qué más a ver tenemos también el diario La Capital de Rosario dice más de 100 detenidos en un culto unbanda evidentemente 50 personas detuvieron y en una fiesta también aparte por violar el distanciamiento social esto es en el diario La Capital de Rosario el diario Olé también refleja el triunfo del del Barça 4-1 pero igual también las polémicas por el Bar como siempre el sistema del Bar que complica a veces en los resultados y hacen dudar de los arbitrajes también a ver si lo podemos ver un poquito más abajo 4-1 y polémicas de nunca acabar dice Olé jugando con la palabra ¿no? acabar por el Bar exacto tenemos el diario Crónica casi 200 fábricas de rubros se encuentran paralizadas a raíz de la pandemia y el stock del principio del año ya se comercializó dice Crónica más abajo siempre han dudas sobre la muerte de Fabián Gutiérrez es canallesco dice Alberto Fernández el presidente decir que sembrar dudas sobre la muerte de él y dice también Crónica que Batituta fue abuelo por primera vez veo el Bati el Bati yo como hoy 6 nacía Frida Kahlo este como un efeméride a nivel internacional y se estrenaba la película Anochecer de un día agitado de los Beatles el 6 de julio del 64 bueno tenemos un teléfono que figura ahí en pantalla 11 22 65 30 30 el teléfono de Radio Federal cualquier sugerencia crítica recibimos palos recibimos elogios recibimos lo que sea ¿no? sí sobre todo algo comestible así que manden que reciban también recibimos como no bueno no sé si quieres cerrar con algo más si no ya tengo para invitarlo a ver un video de unos amigos sí bueno con una de las principales noticias que se ha manifestado en esto está pasando habitualmente en la cuarentena lo había leído en la portada se juntaron para comer un asado y fueron detenidos por violar la cuarentena son seis hombres de 21 hasta 39 años un llamado en 911 alertó de que en una vivienda desde la noche anterior escuchaban ruidos molestos y gritos y bueno fueron apresados son aislados estos casos pero es importante obviamente la denuncia de los vecinos para que la cuarentena se termine respetando es una determinación del aislamiento social desde el gobierno hay que respetarnos obviamente para que no para que no se acrecienten los números de casos de covid que por suerte aquí en el país y tanto en la ciudad de Pilar son muy bajos 9 y 48 de esta mañana de lunes 6 de julio y así termina reporte federal los invito a escuchar si vuelvo de Sebastián y Leo Udiedo gente de Escobar gente amiga para terminar este reporte federal del día de hoy hasta mañana hasta mañana hasta mañana Salgo y despego del mismo cielo, sin consecuencias me entrego a tu juego Sé lo que quiero, sé si te quiero, pero en tus caderas termina mi vuelo Es fácil existir sin vos, difícil olvidarte Me sigue el tiempo y me alcanzó, y estás en todos lados ¿Por qué te días empecinan de volver con sangre los besos que no te di? La noche que no estuve ahí con vos Y el sol no sale para mí por esta vez Quizás mañana me sienta mejor Si vuelvo Si estoy Ya me has robado varios renglones, sueños, temores y sensaciones No te das cuenta, si te lo digo, pero mi historia se va contigo Es fácil no volverte a ver Difícil no extrañarte Escapo de un recuerdo más Y estás en todos lados ¿Por qué el día se empecinan de volver con sangre los besos que no te di? La noche que no estuve ahí con vos Y el sol no sale para mí por esta vez Quizás mañana me sienta mejor Si vuelvo Si estoy Por qué el día se empecinan de volver con sangre los besos que no te di? La noche que no estuve ahí con vos Y el sol no sale para mí por esta vez Quizás mañana me sienta mejor Si vuelvo Si estoy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh